Buen día para todos, en este día, en este 19 de junio, un saludo muy especial a todos los abuelos y en forma muy especial a la agrupación 19 de junio, que hoy cumple sus 50 jóvenes años en nuestra ciudad. Vamos a proceder, entonces, a la toma de jura de fidelidad de la bandera nacional. Juráis honrar vuestra patria por la práctica constante de una vida digna, consagrada al ejercicio del bien para vosotros y vuestros semejantes. Defender con sacrificio de vuestra vida, si fuera preciso, la constitución y las leyes de la república, el honor, la integridad e independencia de la nación, sus instituciones democráticas y los derechos y las libertades de nuestros ciudadanos, todo lo cual simboliza esta bandera. Muy bien, felicitaciones. Han cumplido con los gestos más hermosos que es jurar la fidelidad de la bandera nacional.